Cogemos un poquito de carne, la ponemos dentro del listo burger de esta manera, apretamos, damos dos vueltas y ya queda lista nuestra carne en nuestro listo burger. Lista para almacenar en el congelador y tenerla preparada. Listo, tenemos cuatro porciones en este espectacular producto para tener unas cuantas hamburguesas, disfrútenlo.